Las fuerzas de seguridad se encuentran en máxima alerta ante posibles represalias por parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC luego de la muerte de Lenín Quintero Moyano, alias Pedro. El director de la Policía, el general William Salamanca, advirtió sobre la amenaza latente y la necesidad de precaución. Alias Pedro, líder del Frente 37 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, fue abatido en una operación conjunta del Ejército Nacional. La Fuerza Aeroespacial y la Policía en la vereda La Concha, en Yondó, Magdalena Medio Antioqueño. Su muerte se produjo en medio de un combate mientras intentaba evadir el operativo en su contra. Las fuerzas militares informaron que en el mismo operativo se incautó armamento, dispositivos electrónicos y documentos relacionados. Alias Pedro tenía una recompensa por su captura y enfrentaba cargos por diversos delitos, incluyendo concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Las autoridades hacen un llamado a la precaución y a la vigilancia constante mientras se intensifican las operaciones en búsqueda de los otros miembros del grupo criminal. El abatimiento de alias Pedro representa un hito en la lucha contra las disidencias de las FARC, pero también puede desencadenar acciones desesperadas por parte de la organización criminal. Gracias por ver el video. Gracias.